Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi... Decime, mora, vos le pediste a Josemi que fuera, ¿no? Sabes que no fue así. No, 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 con vos yo ya no sé nada. Así que por favor, si tenés otros secretos guardados, aprovecha ahora y contámelos. De manera que yo vaya pensando qué puedo hacer. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me hiciste creer que me ibas a entregar, papá? Qué carita de sufrimiento. Aunque, te digo la verdad, hubiera precedido que sintieras un poquito de miedo. Pero no, ¿qué vas a sentir miedo vos si sos tan audaz? Te comprometiste con un tipo en Uruguay, casi te casás con otro acá. Y Amador, me olvidaba de Amador. Qué audazos, amor. ¿Cuántos hombres en tu vida? ¿Qué vas a tener miedo? Ah, quiero decirte que no me olvidé de tu cumpleaños. Reservé un lugar para esta noche en el mesón de Paco, para que vayamos todos a comer en familia. Era una sorpresa, pero vos te adelantaste con lo tuyo. Pobre Líber. No sé, a mí me parece que está muy bien, ¿no? Viste cómo suena, es una sinfonía, parece. Disculpame, ¿eh? Hola. ¿Dónde estás? Estoy acá con Ponce. Hoy cerramos la operación. Sí, me acuerdo. Ocho mil, ni un peso menos. Y reservame para las nueve un lugar en el mesón de Paco. Hoy es el cumpleaños de tu hermana. ¿Demora? Y sí, ¿qué otra hermana tenés? Hacele creer que lo sabías, ¿eh? Le dije que era una sorpresa. Y a Ponce, ocho mil, ni un peso menos. Está bien. Bueno, era mi padre. ¿Cuánto? Diez mil, ni un peso más ni un peso menos. Y quiere que lo pagués ahora. ¿Qué haces? Lo borro porque no sirve, ya que no vamos a llegar a nada. Está acá y no sirve. No sirve, no sirve porque está incompleto. No, está sin terminar. Me falta ese costado, ¿no? Correte. ¿Es verdad lo que dijo Josemi? ¿Qué dijo? Fuiste a buscarla nada más para asegurarte que tenés el camino libre. ¿Por qué no haces una cosa mejor? ¿Por qué no sacás la I, Isabel, de este lindo corazón que vos hiciste y pones la M de mora? Va a quedar mucho mejor para mí. Terminala. No, no la voy a terminar. Mora está sola. Se separó de tu hermano. Y sé que la vas a ir a buscar. Cocinera. Porque algo fuerte los une. Y es verdad. Para, para con el destino. No, no es el destino. Vos te reís, pero al final terminás creyendo. Y terminás perdiendo. Porque ahora no estás con Mora. Y también vas a perder a tu hermano. Y no es una premonición de bruja. Simplemente sentido común. ¡Uh! Sentido común. ¡Ey, ey, bruja! ¿Dónde vas? Bruja. Hola, Isabel. Hola, Enzo. Enzo. ¿Cómo estás? Me voy a cocinar, a pelar las papas. ¿Y qué trae por acá, Enzo? ¿Qué me trae? ¿Qué me trae? La municipalidad me trae. Y la vida también. Y la vida. Quiero hablar un poquitito con vos. Puedo, ¿eh? Claro. ¿Y? ¿Y qué tengo que decir? ¿Qué le hiciste vos? Ey, me va a querer. Todo el mundo sabe que yo no hago esta cosa. ¿Qué le hizo Amparo? Eso a Jano le va a encantar. Se lo va a comer entera. Ay, no, es peligroso. ¿Por qué me haces esto, Josemi? Porque no puedo estar y quiero estar de alguna manera. No, no podés estar. Ya te cortaron. No podés estar. Un tajo nada más y ya está. Es peligroso. No vayas. Silberio está esperando por el reparto. Bueno. ¿La terminás vos? Sí. No te olvides de la cereza. ¿Qué? ¿La hizo Josemi? ¿Eh? Una torta grande, pero son grandes. Sí. Ay, por favor. Perdón, perdón, perdón. No, no quiero incomodarte. Perdón, perdón. Pero la M, ¿qué es? ¿Me demoras? ¿Qué es cumpleaños? Yo sé que usted es el patrón y yo soy la empleada. Pero, pero ¿por qué en vez de hacerme preguntas que me hacen sentir incómoda, no entretiene la boca en algo más interesante? Tu boca es mi única ley, tu boca de saliva y miel, tu boca, quiero besar en tu boca. Tu boca es mi única ley, tu boca de saliva y miel, tu boca, quiero besar en tu boca. Lavate esas manos antes de tocar la próxima cereza. Aunque la gente no lo vea, nosotros trabajamos con higiene. No te chupes las regas mientras trabajas. Permiso. Ambaro. Dije algo que no fuera cierto. Bueno, acelo, acelo. Bueno, ¿cuánto hay que ponerle? Mil para tener en blanco a los tres. Mil para tener en blanco a los tres. Mil. ¿En cuánto es lo que estipula la...? Nuevecientos. Ambaro, yo no arancé la cosa, yo te... Ochocientos y mañana. ¿Vos te ríes? Lo cambiaba más, bueno. Listo. Bueno, dejame ver qué puedo hacer mañana. Dejame ver qué puedo hacer mañana. Municipalidad. Corrupción. 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 No, 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 no. Los demás, tu compañero. Hablamos de la vida ahora. Hablamos de la vida. La vida, sí, porque... Ay, gracias. ¿Qué era eso que te estén por acá? No, estuve con Alba. Estaba hablando un rato. Alba. Sí. Alba. Ya sé. La hija. ¿Qué pasa con la hija? No, es que no... ¿Qué pasa con la hija? No quiere. Decirle que no se preocupe. Decirle que... Que no estoy con la hija. Ni con la hija de nadie. Nadie va a ceja no vaya, también. Pregunto. Veo que Lázaro te tiene al tanto de todo. Mi amigo. ¿Qué pasa con Issa? Con ese problema que no puedo estar con él. ¿Qué pasa con Issa? ¿Qué pasa? No, qué hay. Pues no, no pasa nada. No, no pasa nada con él. ¿Qué pasa? ¿Qué pavor? Hay miedo. Hay un poco de miedo de Alba. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque ella sufrió mucho con Lázaro. Y vos sabés. Y sigue sufriendo. Entonces tiene miedo que a Issa le pase lo mismo con vos. Nada más. Sí, yo sé que a vos te gusta la otra. La otra es para José mío. No, 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 no. ¿Eh? Ah, te he dicho... Estás usando a Issa para... Ey, 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 ey. Disculpe, me encanta. Ey, ey, ey. Que yo no sienta a Issa... Que no la sienta como mi mujer... No significa que no sea importante para mí. No, está bien, está bien, no. Perdóname si... Yo sé que es importante para vos. Pero para ella... Para ella vos sos mucho más importante. José me importa mucho. No querés herirlo con tan poco a la ir a esa a ella. ¿Eh? Por favor, si... Si es la malla, es la malla. Pero déjala en paz. Aquí tiene, hermana. Recién saliditas del horno, como le prometí. Aquí está la pasta prola. Buen día. Buen día. Volví al horno. Buena. ¿La vio? ¿Cómo está? Va a estar bien. Ese primer día recién. Precisa tiempo y oración. Estuvo charlando conmigo y me contó todo. ¿Y qué le contó? ¿Por qué se decidió ir allá? Necesito olvidar a ese hombre. Por favor. Que nadie lo sepa que ella está en el convento, ¿eh? Mire que para todo el mundo, ella está en España. De mi parte nadie lo va a saber. Y de parte del padre Román, mucho menos. No tenga miedo, Amparo. Todo va a salir bien. Fe hay que tener. Muchas gracias. Bueno, la espero mañana, ¿eh? Vaya, así después de paso me cuenta cómo sigue. ¿Cómo no? Hasta mañana. Hasta mañana. Luz. ¿Sí? Cada vez tengo más razones para convencerme de que no tenés que seguir trabajando en esta casa. ¿Por qué? Porque sé que estabas espiando. Y no le vayas a decir nada al niño, ¿eh? Porque entonces yo me encargo de convencer a Lázaro que te ponga de patitas en la calle. Bueno, no va a ser tan fácil convencerlo. No me amenaces, chiquita mal hecha, ¿eh? Usted tampoco me amenace. Ahora, si usted se cree un poco madre de todos y quiere que Maite sea feliz, ¿por qué no le dice la verdad al niño?